Se está moviendo el pedazo de trozo de hielo y ahí están las gaviotas, se va a pegar una hostia Ahí va, ahí va, ahí va, que se choca, que se choca, que se choca ¡Qué hostia! ¡Qué putada! ¡Guau, guau, que coge velocidad! ¡Me cago en que no se choca, tío! Casi ¿Cómo va? Pero aquí vienen otros Es más pequeñito A ver, a ver, a ver, a ver Este sí que le da, ¿eh? Sí ¿Se choca, se choca? ¿Al gigante o al pequeño? Ya, ya, pero... ¡Zasca! ¡Toma, moreno! ¡Zasca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Zasca! Tiene a no a chuca oisín ¡Muy ajasta! ¡Muy ajasta! Gracias.